Centro de Enseñanza Autoclub, curso de conducción para carros y motos en todas las categorías. Nuestras tarifas son las más bajas del mercado. En otras noticias, la Policía Nacional en dos operativos logró la recuperación de unas aves exóticas y retuvo a varias personas que atentaban contra el medio ambiente y los recursos naturales en el norte del departamento. En el primer operativo, la Policía logró la recuperación de cinco aves de especie toche, avaluada en más de 13 millones de pesos. En el hecho, se capturó a un joven de 22 años de edad, natural de Trujillo, y quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En un segundo operativo, y por realizar vertimientos indiscriminados de desechos de construcción y escombros, personal del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Distrito Especial de Cartago logra la captura en flagrancia de tres personas por el delito de contaminación ambiental y daño a los recursos naturales. En un conocido humedal de Cartago, quienes fueron sorprendidos arrojando escombros al humedal Madre Vieja La Zapata, desviando así el caos de la quebrada sin el permiso de la autoridad ambiental. La Policía Nacional recuerda que en cualquier caso de contaminación ambiental, se pueden dirigir a las unidades especializadas en protección ambiental y ecológica, las cuales siempre están disponibles para atender estos casos que tanto aquejan la salud de nuestro planeta Tierra. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.